Esta tristeza pasará, este dolor pasará Y esta soledad también se irá, con el viento volará Y puede ser que las estrellas, se empiecen a caer Y puede ser que estos montes, empiecen a desaparecer Pero tu amor y tu bondad, estos nunca pasarán Y todo pasará, y todo pasará Pero tu amor y tu misericordia, estos nunca pasarán Y todo pasará, y todo pasará Pero tu amor y tu misericordia, estos nunca pasarán Porque tu amor es incalculable Y tu misericordia es inagotable Jesús en ti confío, porque sé que estás conmigo Y este desierto pasará Y esta angustia pasará Y esta enfermedad también se irá, con el viento volará Y puede ser que estos mares, se empiecen a secar Y puede ser que esta noche, dure toda una eternidad Pero tu amor y tu bondad, estos nunca pasarán Y todo pasará, y todo pasará Pero tu amor y tu misericordia, estos nunca pasarán Y todo pasará, y todo pasará Pero tu amor y tu misericordia, estos nunca pasarán Porque tu amor es incalculable Y tu misericordia es inagotable Jesús en ti confío, porque sé que estás conmigo Grandísimo tema Grandísimo tema, grandísimo Ay no Dios mío, te digo que se me hace un nudito Se me pone la piel chinita ¿Cómo te explico Beto? Pues cómo te explico, de verdad que sí Muchísimas gracias de verdad por este regalo Que en este momento es preciso, es exacto, es correcto No, de corazón lo hago de corazón Y de veras no duden que siempre hay una nueva oportunidad Hagan un alto en el camino y volvamos a comenzar Eso es todo, hagamos un alto en el camino Por lo pronto vamos a un corte Y nosotros regresamos aquí a Mejor de Noche ¡Gracias!